La nueva Asamblea Nacional estará conformada por 14 diputadas de distintos partidos políticos. La bancada de Cambio Democrático contará con seis diputadas, Ana Giselle Rosas, Yanivel Ábrego, Lilia Batista, Dalia Bernal, Mayín Correa y Génesis Arjona. Por su parte, el PRD sumó cinco, Zulay Rodríguez, Alina González, Zenobia Vargas, Petita Yarsa y Kaira Harding. Mientras que el panameñismo dos, a Yesenia Rodríguez y Ixi Atencio. En el partido Molirena Solo, Corina Cano, obtuvo una curul. Queda un reto por hacer, que es el de la nueva conformación de la Junta Directiva, de los partidos políticos. Y es allí donde las mujeres deben accionar para ocupar cargo de alta jerarquía en la Junta Directiva. Y así puede hacer un mejor trabajo para que más mujeres participen. Porque lo que pasa es que las mujeres no participan, entonces hay que incentivarlas. Para las próximas elecciones, el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos espera que la mitad de las 71 curules estén ocupadas por diputadas. Y si hay suficientes mujeres, somos más del 50%. FONAMU se comprometió precisamente a nivel internacional y nacional a capacitar. La mayoría de ellas que salieron, salieron a través de la capacitación, del acompañamiento y vamos a continuar acompañándolas porque ahora desde la Asamblea nos pueden ayudar a esas leyes que hacen más la participación política. La actual Asamblea saliente estuvo compuesta por 13 mujeres. Félix Antonio Chávez, Econews.